Muy buenos días. Hoy tenemos el gusto de tener acá en nuestro programa de Fogón y Fogón de la Argentina y de Radio Frecuencia 808 a Camilo, que hemos conocido hace un tiempo trabajando en trabajo de educación popular, en plan Juntos. Ahora integra lo que se llama Somos Barrio, ¿verdad? ¿Qué tal, Camilo? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Bueno, un gusto encontrarnos de nuevo. Contame en qué andás. Bueno, un poco ahí el resumen que vos hacías. Sí, estuvimos en el último periodo, en los últimos años, trabajando en el plan Juntos, hasta que, bueno, se dio el cambio de gobierno y nos fuimos. Y nosotros habíamos construido ya hace un tiempo una organización que se llama Somos Barrio, que, bueno, que tenemos un despliegue, digamos, en distintos territorios, en distintos barrios, vinculado a proyectos culturales, educativos, de la agricultura urbana, y que tienen que ver también con la integración regional de nuestras organizaciones. Así que, un poco en ese combo general andamos, siempre intentando darle disputa desde donde se puede a este sistema, ¿no?, que muestra cada vez más sus dientes apilados de la injusticia. Camilo, ¿cuál es el perímetro territorial? ¿Hasta dónde llegan? ¿Desde lo barrial en el Uruguay? ¿Y cuáles son los vínculos internacionales? Bueno, tenemos proyectos en distintos departamentos y también en alianza con otras organizaciones en distintos departamentos, pero bueno, Montevideo, Maldonado, en el norte del país, Caneloni. Y hace un tiempo ya, capaz que dos años, impulsamos una plataforma que se llama Construyendo Comunidades, que la integramos, además de nosotros, el Centro Martin Luther King de Uruguay, que es un centro que se dedica a la educación popular, el Centro Martin Luther King de Cuba, también, el Movimiento Nuestra América, del Frente Patria Grande en Argentina, y bueno, recientemente se han sumado también otras organizaciones a este espacio, que lo que intentamos con el Construyendo Comunidades es justamente impulsar espacios de integración regional desde las organizaciones sociales y populares, y generamos intercambio, procesos de intercambio a partir de las experiencias que vamos realizando las distintas organizaciones, y entonces cuando nos juntamos, no hacemos una suerte de auditorio lleno donde viene alguien a hablarnos y decir, estoy diciendo tal cosa, sino que son más un compartir de experiencias en los propios barrios, en las propias organizaciones, que bueno, permite un diálogo mucho más fluido, y ya no desde ahí, pero el horizonte, digamos, de esta iniciativa tiene que ver con entender que sin integración regional, sin integración latinoamericana, no hay posibilidad de subir el escalón en las luchas por nuestra soberanía, pero que esa integración no es una cosa solamente de los estados, no es una cosa solamente de los gobiernos, sino que tiene que haber mucho movimiento social atrás para que esas cosas sucedan. Es lo que seguramente venía faltando bastante, ¿no? Sí, en general lo que termina pasando desde nuestro punto de vista es que van ganando las etiquetas, muchas veces se terminan generando foros muy ricos en los intercambios, pero que no dejan de ser coordinaciones de etiquetas sin gente atrás, digamos, sin gente organizada, y bueno, nos parece que esa perspectiva es fundamental, porque en definitiva, la incógnita de la pregunta que nosotros nos hacemos es cómo le explicamos a una compañera de un barrio de la periferia de Montevideo que es importante la integración latinoamericana cuando sus necesidades inmediatas están vinculadas a la comida, a la olla, al estudio de los gurises. Entonces, esa perspectiva es la que nos parece que hay que lograr identificar y torcer para modificar, y que en esto de la integración latinoamericana se vea justamente una necesidad de construcción de futuro. Y ahí es donde se encuentran, digamos, ciudadanos de distintos países que viven situaciones sociales similares. Exacto, sí. Hicimos, una de las actividades que hicimos, que la hicimos acá en Uruguay, vinieron compañeros para Uruguay de distintos países, a través de ejes temáticos, y bueno, entonces se trabajó el tema de procesos de educación popular, de procesos de integración también productiva y habitacional en distintos barrios, y compartían quienes están militando eso, quienes están trabajando en esos temas, y lo compartían desde un lugar de que se pueden separar 2.000, 3.000 kilómetros de distancia, pero los problemas que nos agobian en el marco de este sistema van a ser los mismos, y las respuestas que damos de las organizaciones en general son las mismas. Entonces eso es lo que tiene que ser el punto de encuentro para identificarnos y poder sentir justamente esas injusticias en cualquier lugar del mundo, como si fuesen propias. ¿Me contás algo en detalle en qué consiste el trabajo que hacen con educación popular? Sí, nosotros venimos de una generación que tuvo su punto algio en las ocupaciones estudiantiles de los años 2.000 contra una reforma educativa que venía planificada y elaborada desde el Banco Mundial. En aquel momento la respuesta que dimos desde los movimientos estudiantiles tuvo que ver con la toma de los liceos, y en esa revuelta, digamos, bueno, algunos entendimos que había que buscar otra perspectiva a lo educativo, ¿no? Otra perspectiva que tenía que ver con salir de la formalidad de lo educativo para pensar lo educativo, las prácticas educativas en función de otro tipo de escenarios como podían ser las organizaciones sociales, y bueno, ahí empezamos a caminar esto de la educación popular, que hoy lo que disponemos, digamos, son procesos de formación política y educación popular, donde, bueno, tratamos y trabajamos temas que tienen que ver con la trayectoria y el recorrido de distintas luchas, de distintas organizaciones en América Latina, desde la conquista de América, si se quiere, y que muchas veces se nos escapan porque hay una tendencia a preferir, digamos, lo europeo que lo americano, ¿no? Es decir, y eso es, en esta misma línea, digamos, de la mirada latinoamericanista, es tremendo porque, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Ni calco ni copia, sino creación heroica. Y ahí tienen que ir nuestros procesos, ¿verdad? Incluso uno relea a Mariategui una y otra vez y nos dice hacer una lectura contextualizada desde América Latina para entender la diversidad en la cual se mueven nuestros pueblos, y también ahí rescatamos un conjunto de experiencias que se han venido desarrollando en América Latina desde hace siglos, y que tienen que ver con una necesidad de construir su propio camino. Entonces, bueno, para nosotros hoy la educación popular es una forma de pensar nuestras prácticas militantes, de formar a nuestros compañeros y compañeras, pero no es una formación que da forma, es una formación que construye forma. Y esa diferencia me parece importante porque no vamos con una raviolera y vamos poniéndole forma a las cosas, vamos construyendo formas, vamos construyendo formación a partir de las actividades y las experiencias que los compañeros y las compañeras van construyendo en sus distintos lugares, con ellos como protagonista. Y acá hay un tema que es fundamental y tiene que ver con quiénes y cómo construyen el conocimiento. En general estamos metidos en una paradoja donde nos ponemos como consumidores de conocimientos que construyen otros con nuestras prácticas. Entonces, bueno, generamos una lucha de lo que sea y viene alguien de Europa y hace una tesis sobre nuestras luchas y nos escribe por qué luchamos y cómo son nuestras luchas. Y nosotros creemos que en la parte de la construcción del poder popular tiene que estar acompañada la construcción de un saber popular también. De un saber donde los protagonistas son las compañeras y los compañeros militantes. Entonces, por ahí venimos, tenemos cursos que son abiertos y como más en formato de duración anual. Otras propuestas de formación que son más a demanda, con compañeros y compañeras de distintas organizaciones que nos piden, incluso con algunas organizaciones políticas que se han animado a transitar esto. Y digo animado porque, bueno, cuando uno se mete en esta lógica de la educación popular, también empieza a tensionar con muchas prácticas que están muy naturalizadas en el mundo de la política hegemónica de hoy, no importa si es de izquierda o de derecha, donde los medios terminan siendo más importantes que los fines, donde el pisarle la cabeza a un compañero para lograr un lugarcito en algún lugar termina siendo moneda corriente, donde despegarnos de las prácticas de base de nuestros compañeros y compañeros también termina siendo moneda corriente. Entonces, hay una cuestión de interpelación a cómo nos movemos también, una interpelación a cómo nos organizamos, y una interpelación también a esta lógica de que nosotros no queremos que los oprimidos de hoy sean los opresores de mañana. Nosotros luchamos por una sociedad donde no haya ni oprimidos ni opresores, y ese es nuestro norte. Camilo, esta pregunta un poco también me apunta a tu análisis un poco a la realidad social del Uruguay hoy, pero ¿qué quedó del plan juntos de aquella fantástica organización que se había armado a través del plan que había inventado Pepe Mujica? ¿Qué quedó de todo eso hoy en el Uruguay? Bueno, yo creo que hay tres cosas que son fundamentales a la hora de responder esa pregunta. La primera es que quedó un programa habitacional instalado en el Estado uruguayo que tiene presupuesto y que ese presupuesto está destinado a las familias más jodidas desde el punto de vista socio-habitacional. Y eso es un primer análisis que me parece importante, ¿no? Es decir, el impulso de Pepe a la hora de proponer este plan no era una chispa, no era un fuego, no era algo para satisfacer una necesidad personal de, pongamos este tema, se logró que se quede y que sea parte de los programas de las respuestas habitacionales que tiene nuestro país. Y eso creo que es fundamental. Capaz que la magnitud de esto lo vamos a ver dentro de unos años, pero es fundamental, se colocó como una política como una política pública y hoy tenés X millones de pesos que se definen en la rendición de cuenta y que tienen como destino la construcción de casas para las familias más pobres. Después hay un análisis que tiene que ver cómo se hace, cuánta plata, pero bueno, eso también no digo que sea secundario, pero es parte de la dinámica y de las luchas que tenemos que dar para profundizar eso. Pero me parece que esta primera análisis es fundamental. Lo segundo, yo creo que logramos instalar una forma de analizar y de transitar estos procesos de solución habitacional o solución socio-habitacional para quienes están más en la lona y ese análisis implicó discutir con nosotros mismos, digamos, con una forma de ver este tema desde la izquierda en general. nosotros tuvimos que por ejemplo tomar definiciones en cuanto a que yo no le puedo pedir a una a una gurisa de 30 años que tiene tres gurisas a cargo, que por ahí no terminó primaria, que meta 25 horas semanales de construcción de vivienda pensando en que ese sacrificio de forma epidérmica le va a dar posibilidad de acceder a una conciencia y que va a tomar desde ahí la casa con mucho más valor. Toda una intrigula que se generaba donde en general se colocaba esta lógica de que el sacrificio genera la apropiación, una lógica muy mal entendida del cristianismo en esto de arrastrar con la cruz y terminar sangrando y ahí nos dimos cuenta en realidad que había que poner sobre la mesa una lógica de mirada de cuáles son las desigualdades que afronta una familia o una mujer con tres gurises y desde dónde nosotros tenemos que construir los procesos para que se puedan ir tensionando y solucionando esas desigualdades. Entonces era preferible el mes de tarde 25 horas metiéndole a la obra que después quedaban con las espaldas molidas, no podían ni levantar a los gurises en brazos iban a la policlínica a buscar pastillas todos los días que puedan terminar los estudios o que puedan avanzar lo más que puedan en los estudios o que puedan formarse para el trabajo o que puedan avanzar con lo que es la salud bucal. digo esto porque también en una dinámica donde se venía construyendo de una forma y nosotros logramos darle un vuelco a esto de que la participación no tiene que ver solamente con estar en la obra hay muchas formas de participar de la vida comunitaria de un territorio de la vida social de un territorio y apropiarse de las casas si yo no voy generando vínculos con mis futuros vecinos por más que yo tenga una casa va a ser muy difícil que yo me pueda instalar y sentir parte de esa comunidad y otra cosa asociada a esto tenía que ver con las formas constructivas y que tiene mucho que ver porque era bueno si circulan los baldes de Portland y nos vamos todos con los brazos molidos y las mujeres después quedaban hechas paté durante dos semanas eso también en vínculo con esta lógica del sacrificio la fuimos logrando suplantar pero capaz que es mejor traer un camión que nos tire el cemento y nos haga la platea demoramos menos y en el tiempo que nos sobra podemos hacer otro tipo de actividades con esos vecinos entonces esta suerte de humanización de los procesos de construcción también nos hablan de cómo queremos llegar nosotros a las soluciones si nosotros queremos llegar a las soluciones habitacionales con gente que está chapaté que no se puede ni mover que no le pudo dar bola a los buris durante cuatro años o queremos llegar con gente que se apropió de su lugar que pudo hacer otras cosas y llegar a esa parte final con apropiaciones vinculadas a la salud a lo educativo a lo laboral y pararse desde otro lugar y un tercer aspecto que me parece fundamental en la perspectiva del plan juntos que tiene que ver con esta mirada del mientras tanto en general muchas veces se define o se definía actuar en un lugar según la perspectiva que tenga ese terreno o ese territorio y muchas veces pasaba que se entendía que bueno no podemos intervenir ahí porque en ese lugar no sé es un lugar donde no se puede intervenir por el tipo de terreno por el tipo de tierra pero el mientras tanto para alguien que no sufre ese problema es un mientras tanto que lo llevamos bastante bien ahora el mientras tanto para quien vive ese problema son dos generaciones tres generaciones toda una barra de buris que creció entonces esta idea como original del plan juntos que permite intervenir en un montón de lugares de forma de entender la emergencia habitacional más allá que después se pueda buscar otra salida pero creo que le hace muy bien también porque le da una agilidad yo creo que esos son los tres componentes fundamentales y de nuevo vuelvo a esto al principio que el principal es que hoy podemos hablar habiendo pasado tres gobiernos digamos sí tres gobiernos dos gobiernos de distintos partidos y esto sigue existiendo entonces eso es una fortaleza que que yo la reivindico no tanto en esta lógica de las políticas de Estado que no creo mucho sino la reivindico que hay plata que está destinada y que va a que se construyan casas para los que están más jodidos Interesante estos nuevos elementos que aportás a este plan Decime y la situación social hoy que estás viviendo que estás sintiendo a nivel de de los barrios ¿cómo cómo la estarías este caracterizando? Bueno nosotros venimos como sociedad digamos muy muy afectado por sin duda que por la pandemia este por la pandemia en términos materiales pero en términos simbólicos también yo creo que mucho de lo que de las consecuencias de eso todavía no las vimos este creo que todavía queda una generación de gurises que que quedaron muy marcados por eso que capaz que en unos años los vamos los vamos a ver creo que hoy en los barrios tenemos un problema que que se agudizó este con 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 este gobierno se agudizó en términos de de retiro de programas del Estado de los territorios que uno podía incluso tener diferencias con esos programas pero era gente que estaba vinculada a los territorios que construía redes que que podía dar respuesta y eso generaba una malla de protección social mucho más fuerte al retirarse mucho de los programas eso se debilita este y eso lo que lo que digo que se agudiza es porque era algo que que ya que ya veníamos observando ya veníamos observando este como cuando vos te vas retirando en términos de esos programas y le vas quitando presencia en los territorios van ganando presencia van ganando presencia otras formas de organización en los barrios que tienen que ver con los narcos que tienen que ver con los prestamistas truchos que tienen que ver incluso con estas nuevas iglesias fundamentalistas que han atravesado y que se han metido en nuestro continente que con mucha fuerza y que además cada vez queda más claro que es un proyecto político religioso y no un proyecto solamente religioso entonces esa lógica que se dio de retiro en el barrio nos agarró en una situación donde de la izquierda no teníamos una presencia fuerte organizativa de organizaciones populares en los barrios entonces la verdad yo creo que muchas veces me siento como que llegamos tarde a poderle dar respuesta a muchos vecinos en poder haber generado una mayor contención en términos de organizaciones populares presentes en los barrios fue producto también de lo que nos robó la gestión de gobierno le pusimos mucha carne a la gestión de gobierno a llevar adelante el gobierno y flaqueamos en esta parte que cuando más la precisábamos no estábamos sin embargo veo también así como te digo eso veo que hay un montón de fueguitos de gente que se ha ido organizando de una manera distinta capaz de una manera no convencional de una manera que no está arraigada a un tema totalizador o universal como el cambio de la sociedad o cambiar el mundo sino algo más básico que tiene que ver con nos organizamos para sostener la olla popular en el barrio nos organizamos para tener la huerta en el barrio nos organizamos para ver cómo podemos contener a los burices que van quedando en banda y creo que esa lógica de organización que se viene dando que hay que prestarle mucha atención pero creo que es también parte de los movimientos que se vienen y yo la verdad que en eso siento una esperanza muy grande no es un optimismo a ciegas no es una esperanza tampoco de sentarme a esperar es una esperanza como decía Freire del verbo esperanzar de construcción no de una espera pasiva y yo eso lo noto mucho en los barrios con muchas personas que por ahí están haciendo un montón de cosas por el barrio y nos interpela digamos quienes además somos militantes de izquierda nos interpela porque hay una una paradoja que se da que es para mí interesantísima captarla para poder darle una definición correcta en general cuando uno se instala de la perspectiva de la lucha electoral coloca un parteaguas hoy llamado grieta en términos de que la grieta está separada en función de a quién votás entonces si vos votás al partido que yo voto somos amigos y está todo bien si vos votás al otro está todo mal esa grieta que se instala en realidad es una grieta que es muy interesante porque por un lado quienes la instalan la instalan con esta lógica de enfrentamiento de bando entonces nada mejor que definir al enemigo y decir bueno acá estamos los buenos y acá están los malos del lado que estén por otro lado quienes las instalan con fuerza son las burocracias y las tecnoburocracias de todos los partidos porque les interesa poder permanecer en sus lugares porque de ahí comen entonces no precisan profundizar más en esa tensión y ya diciendo que hay una grieta pero ahora qué pasa cuando vos vas al barrio lo que a mí me separa de un vecino no es a quien voto porque el vecino de un lado capaz que vota a otra gente pero tiene los mismos problemas que yo con el tema de la vivienda con el tema del laburo con el tema de la educación y esta lógica de la grieta político-electoral no me permite que yo me junte con ese vecino para solucionar los problemas que tenemos en conjunto ¿verdad? entonces ahí también hay una paradoja que tenemos que lograr reforzar que es nosotros tenemos que lograr juntarnos en función de los problemas que tenemos y colocar la línea de la grieta en el lugar donde está que es por un lado el 1% que se lleva todas nuestras riquezas como sociedad y por otro lado el 99% que la sufrimos de una forma o de otra más o menos entonces si nosotros no colocamos correctamente esa línea en la que realmente está la grieta vamos a seguir en una lógica de la fragmentación pensando que en realidad lo importante y lo sustantivo es a quién votás cuando no digo que no en algún momento te define pero en la cotidianeidad yo prefiero que nos podamos juntar los vecinos y la vecina en función de los problemas que tenemos para resolverlo colectivamente que lo que nos pasa muchas veces hoy que vecinos que tienen los mismos problemas por ahí no se juntan porque uno vota fulano y el otro vota amenzano entonces te lo pongo esto también porque son temas que nosotros detectamos y estamos construyendo en los distintos barrios y de ahí también esta necesidad y este impulso que estamos intentando generar de construir un frente un movimiento que permita juntar a distintas organizaciones sociales capaz que micro pero que tenemos una mirada bastante acorde digamos y bastante común en estos temas milo que interesante conversar contigo la verdad que te agradezco mucho este reencuentro y vamos a seguir el vínculo porque hay mucha riqueza en todas las cosas que estás manejando y que la verdad que estamos muy por fuera así que va a ser un gusto volvernos a reencontrar te mando un abrazo y muchas gracias por este encuentro bueno muchas gracias a ustedes y nada comentarle que en esta vamos a estar siempre cuando quieran de hecho ahora una cosa interesante en dos semanas nos invitaron a ir a Carolina del Norte a Estados Unidos a dirigir un proceso de formación para organizaciones sociales sindicales y cooperativas de Carolina del Norte entonces uno piensa muchas veces en Estados Unidos como un bloque y sin embargo vamos a ir a laburar ahí con organizaciones y con gente que también se está pelando las patas para transformar la realidad nada más y nada menos que en Estados Unidos es tremenda la situación de los sin casa los desocupados el mental que dejó la pandemia y bueno la situación social ahí es tremenda en las grandes urbes norteamericanas uno ve esos videos donde veredas y veredas absolutamente llenas de carpas la situación es complicadísima es brutal Camilo un gustazo entonces y suave tu viaje y seguimos el vínculo chau chau arriba salud chau 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 chau